¡Ay, ay, 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 ay! Oye, pero bueno, ¿mis gafas son tu juguete favorito o que, Majo? ¿Eh? ¿O qué, o qué, o qué? ¿A qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, princesote! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Sí! ¡Qué perecita! Bueno, pues aquí estoy en la habitación de Evan, como veis. La mía estaba un poquito más para allá. ¡Ya estamos sin cuna! ¡Estamos sin cuna! He tenido que devolver la minicuna porque era prestada y se la he dejado a otra mujer que ha tenido niña ahora. Esto hay que economizar, hay que economizar. Así que tenemos que montarle la cuna a Evan porque si no este churumbel que... Este churumbel que todo el día en esa cama. ¿Eh? ¡Sinvercuencia! Y mirad lo que tengo por aquí que yo creo que no os lo había enseñado. ¡Barrera para la cama! ¡Me encanta! O sea, me da muchísima seguridad. Porque, a ver, Evan, no se mueve demasiado, pero claro, estando los tres en la cama, lo mismo, hasta yo le meto un empujón para tener más sitio, ¿sabes? Entonces, la barra esta, chulísima. Ocupa prácticamente toda la cama, hay de diferentes largos. Pues esta está en Amazon por 28 euros. Y vale para todas las camas porque simplemente el hierro este... O sea, hay un hierro muy largo metido para el colchón. Entonces es imposible que se mueva. ¿A que sí, hijo? Entonces así mi niño no se cae. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Y además, se sube y se baja. Así que me parece comodísimo y muy buena opción si estáis haciendo colecho. O si simplemente el niño se echa a la siesta en la cama, pues por si acaso se mueve y se cae. Le dejas pegadito a la barrera y ya está más lejos esa parte. ¿A que sí, hijo? Y nada, ¿qué os contamos? Que vamos a cortarle el pelo a este pequeñuelo. Vamos a ir a comer con el abuelo Pig. Ay, hijo, qué tirones de pelo me da este niño, de verdad. Le puedo denunciar por maltrato. Vamos a comer con el abuelo Pig. Vamos a cortarle el pelo a este pequeño enzuelo. ¿A que sí? ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Me va a comer? ¿Me va a comer? ¿Sí me va a comer? ¿Me vas a comer tú? ¿O te como yo a ti? ¿Eh? Y aquí tengo las galletitas que le he hecho a mi niño para desayunar de avena. Y se la doy. Toma, Evan. Toma, mi amor. Y digo, no la encuentro, no está. ¿Dónde está? Dris, ven aquí, ven. ¿Dónde está? Y de repente vuelvo a mirar. Ven, Dris, ven. Mira, toma, Dris, mira. Mira. O sea, ¿vosotros os pensáis que esto es normal? El otro, cógela, Dris, cógela. Muy bien, así despacito. Toma, cógela. Toma, venga. Toma, Dris. Venga, cógela. Toma. Qué fuerte, en serio. Cógela, Dris, venga. Toma. Das el ladrísimo. Muy bien. La madre que os trajo a los dos. El perro dando... O sea, el niño dándole la galleta al niño. O sea, el niño dándole la galleta al perro. Yo sin enterarme, hijo, que son para ti, mi amor. Y tú, Dris, eh, no seas listillo. Porque esto así no puede ser. Lo que se caiga al suelo, sí, pero quitárselo de la mano, ¿no? ¿Qué te parece? Muy fuerte. Eh, señorito. Muy listillo, claro. Pero has visto que despacito se lo cogía. Evan, que no se le da la galleta a Dris. Pero bueno. Oye, sinvergüenza. A ver, obviamente lo estará haciendo sin darse cuenta. Pero vamos, el que me está dejando loca. Si la galleta la tenía en el otro lado y se la ha cambiado. En serio, estoy aluciflipando de amor. Oye, señoritos. Hacen usted muy buen equipo, ¿no? Hacen usted muy buenos equipos los dos. ¿Ya me han dejado alucinada los dos? ¿Ya me han dejado alucinada los dos? Voy a ver si recojo todo esto que tengo por aquí, mientras que Abel monta la cuna. ¡Vamos! 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 Hola, mi amor. Ya se ha despertado mi bello durmiente. ¿Dónde está mi niño en una cuna? ¡Ay, Dios! ¿Qué os parece la cunita nueva de Evan? Y nuestro look. Yo me he puesto camisa de hawaiana. Ahora con la cuna no me puedo mirar al espejo. Oye, Evan, ¿quién manchas espejo? Con las manos y la bocota. ¿A quién le gusta mucho mirarse al espejo? Y mirar nuestra caribiris. Le hemos puesto estos pelillos para tapar el micro y que no se llegue el ruido del viento. ¿A que sí, mi amor? Poco a poco vamos mejorando porque en el vídeo anterior se escucha el viento, todo de todo. Y yo, madre mía, vaya estreno, vaya estreno. ¿A que sí? Mirar, mientras que estábamos bañando nos ha venido el repartidor de Amazon. Que, por cierto, para las almas caritativas que digan hoy vamos a ayudar a esta chica. Los enlaces que yo os dejo en la cajita de información, cuando pincháis, Amazon me cuenta los clips. O sea, los clips que le dais. Que tengo pues un montón de clips, pero ninguno os animáis a comprar. Lo digo porque si compráis a través del enlace, a nosotros nos dan un 0,01% o algo así. Así que si lo compráis, compradlo a través del enlace, por Dios. Y os enseño lo que he comprado. A ver, he comprado... Porque es que resulta que el otro día mi querido marido puso encima del fuego el babero que le habíamos comprado a Ivan. Así que como es de plástico se quemó todo. Y he comprado cuatro baberitos con una cebra, un oso y eso. Ya os los iré enseñando. Por 9 euros los cuatro. Y a mí me costó uno 4,50. Y era baratillo. O sea, estos ya son súper baratos. Vamos a abrirlo. Mirad. Es que son geniales para comer. Porque es que si no, Ivan se pone perdido. Vamos, esta mañana le he dado... Le he dado... ¿Quieres dejar hacer ruido? Esta mañana le he dado un poquito de sandía y la galleta ya se ha puesto perdido. Así que mirad. Ahora para verano es súper finito para que no sude. Y lo que me ha gustado es que tiene la espalda descubierta. Así que no está totalmente tapado. Solo por adelante y las mangas. Y el otro no tenía goma a la manga. Así que se le metía todo. Y estos me parecen perfectos de verdad. Así que cuatro por 9 euros, ¿no? Súper barato. Ya de paso hemos comprado este vaso que... ¿Cuánto ha costado? ¿Nueve euros también? Vale, pues es un vaso de estos que son antigoteos y tienen asa. Así que he cogido este con asitas para que lo pueda coger. Y además es de estos antigoteos que se vuelcan y no caen. No sé cómo será exactamente el sistema. Ahora os lo enseñaré que vamos a casa del abuelo pija a comer. Y os enseñamos cómo funciona el vaso. ¡Abuelillo! ¿Con quién ha estado? Aquí está con... ¿Con quién? A ver, con el abuelillo que está aquí. De delante, de la cocina. Mira, para coger todo lo que has hecho. Pues sí, mira mi niño cómo bebe agüita. A ver, enséñaselo. Venga, cógelo con las dos manos. Así, muy bien. Con las dos manos. Ah, es que la otra tiene la chicha. Que le he hecho hamburguesa de pollito con un poco de espinacas, ¿a que sí? A ver, venga. Ah, que tiene la boca llena. Y los baberos súper bien. Le quedan bastante grandes, pero mejor porque así le vale hasta que tenga dos años. Así le vale, mono. Venga, mastica. ¿A quién miras, hijo, al pajarito? Está con el pipi. ¿Sí? Toma hace el pajarito. Que no se ha asustado, ¿verdad? No quiere agua porque no se ha asustado. Toma, mira, le han puesto un bebedero como a los conejos. Hijo, ¿a quién le van a cortar el pelito, mi amor? ¿A quién le van a cortar ese pelito tan bonito que tienes? Que mira, tiene todo desigualado. Tiene por aquí pelos largos, por aquí pelos cortos. Llegó su hora, ¿a que sí, mi amor? Hay que limpiar el morrete porque va a decir nuestro fan que eres un cochinillo. Hay que salir guapo en el vídeo. ¿O no? Evan, oye. Llegó el momento. Vamos a acercarnos aquí más a los hijos, que vean bien. ¿Y cómo quiere usted que le corten el pelo? ¿Le dejan una crestita todo rapadito? A ver si hemos contratado un barbero que no sé yo. Venga, a ver. A ver, a ver. Venga, aprovecha, Daniel. Venga, a ver. Dije, no. Suéltala. Oh, mi bebé. Se ha quedado con el banquete. Y acá tiene unos pelillos, unos pelillos mal. ¿Por qué el pelo? No hay, no hay, no hay. Oh, no hay, no hay. Y este es el cambio de look de... ¡Eva! ¿Qué os parece el cambio de look de mi niño en casa del abuelo Pig? Le hemos puesto guapísimo, mirad. Camisita, pantalón moderno con tirantes, pelito corto. Y sus deportivas que ya le valen. Mirad, yo no sé si os acordáis que en un vídeo os las enseñé. Que nos costaron 10 euros en un outlet de estos de restos de Nike. Y estoy que me muero de amor, ¿a que sí? Enseñadles cómo andas, corra. Enseñadles cómo andas, venga. Mirad, mirad. Mirad, mirad. No le gustan las zapatillas. No le gustan, no, va a pasar a mí desparejante, como el cangrejo. Y dejadnos en comentarios qué os parece mi cambio de look. En realidad queríamos igualárselo, pero es que no... Lo tenía súper desparejado, así que ha tenido que ser así, ¿a que sí, mi amor? ¿Te gusta a ti? Está loca. Está loca, viene por mí. Llamen a la policía. Está loca. Va, que te llevas mi móvil. Es un cara a huevo. Ya vas a estar a comer las demás. Ya ha corrido para todo el mes. O para todo el año. Bueno, que él se le ha antojado a mi padre comer helado y ha mandado a Abel y como no le quería acompañarse, ha traído mi móvil, el tonti. Abuela Pig, ¿me has cuido bien al niño? Se ha quedado un sopistán en mis brazos. ¿Sopistán? Se ha quedado un snookago. Ay, mi gordito. Papá. ¿Qué? Dígamelo. ¿Qué ha pasado con el helado? Pues que ha durado menos que un pastel en la puerta de un colegio. Joder. ¿No te crees que se puede comprar una tabla de helado? Nos ha engañado el Mercadona. No lo ha dado así. No lo ha dado así. Hay que reclamar. Hay que reclamar. Eso, papá, ¿qué nos estabas contando de las gafas? Ah, las gafas. Que me querían quitarle los 800 euros por las gafas. Y le dije, trae para acá las gafas, a ver. Y le empecé a mirar, a mirar, a mirar. Y me dice la señorita, ¿y qué mira usted tanto las gafas? Digo, pues a ver, ¿por dónde suena la música? ¿Tiene música o qué? 800 euros por las gafas. ¿Eh? ¿Qué me dices? No, no, me dejó sin gotas sangre en los bolsillos. Me dejó tiritando. Se le quitó la ceguera. Como que se me arregló. Tío, tías. Se me vinieron de repente. Se le curó todo. Con 800 euros, este no fue a comprar 800 euros. Véjate y nos sientas de maravilla. Ve si ha dado lentillos a la vuelta. Buah, que me empezó a empezar allí a sacar modelos de lentillas y estas, estas ves no sé qué, estas de colores, estas no sé qué. Estas te les de... Tío, pero vamos, pero que no, que no, que no, que no, que no, que no, déjate de... Es solamente para ver que te la quiere. Te estás confundiendo, dices. Me confundía, tío, no, 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 déjalo. Tío, las gafas, como toda la puta vida. Venga, así, te quita y pone, así, más fácil. Mira, ya está grabando el cabrón ese. Mira, ya está grabando el cabrón. Mira, ya está grabando el cabrón. Ay, yo me muero de loco. Dicen, no, no, hija, esto es una vez que nos van a bajar los seguidores de 500 en 500 por guarro. ¿No estás grabando, no? No Cabrón Hola, mi amor Hola, mi amor Y mirad qué guapo estoy Parezco una bolita de billar Mi niño con sus cejitas Pobre ¿Cómo que pobre? Este es más chulo que un 8 Sí, pues tú lo acabas de llamar Kung Fu Panda No, porque tú no sabes ¿Tú no has visto la película de Kung Fu? Sí, ¿tú has visto al abuelo Pi? ¿Lo que hace? No Mira, chavales, que no nos he saludado hoy, eh Chapeón, mira, mira al abuelillo ¿Cuánto me quieres a mí? ¿Cuánto quieres al abuelillo? ¿Cuánto tiempo tardará en crecerle el pelo? No, no hay menos, mira Ya lo tiene más fuerte, mira Ya lo tiene más fuerte En busca de un amor Que no sabe lo que quiere No, no En busca de un amor Que se perdió Si quieres la verdad Ve y búscame y me lleves No te desesperes No más Quieres tú Lo que quiero yo Tú tú me lo traes Traes Si no yo te pido Me lo traes Traes No te pierdas Si es lo que no haces Si no tu amor Tú tú me lo traes Traes Solo yo te pido Me lo traes Traes No te pierdas Si es lo que no haces Si no tu amor Oiga Calvito Oiga Calvito ¿Qué habla usted tanto? ¿Qué habla usted tanto? Si mi amor De verdad Pues parece que terminamos el día Donde lo hemos empezado No lo habíais pensado nunca Hemos ido a cenar Hemos estado en familia Es como la una de la mañana ¿Vale? Pues este niño ha venido dormidito En el coche Pero resulta que se le ha ido el sueño Se le ha ido el sueño Y está aquí Como una golondrina Revoloteando ¿A que si hijo? Ay mi Calvito En serio O sea Le amo Le amo Porque es que le amo No lo puedo remediar Pero le veo tan raro Es como que ahora parece Que tiene la cara La cabeza más grande todavía Que así hijo Y hola chicos A ver Y miradme bien Para que me veáis guapo todavía Y hola chicos Hola Uy ¿Quién es ese niño que sale ahí? Hola chicos ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios Si este Calvito Sigue siendo Un Calvito guapo Evan 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 Dame un beso Dame un beso Dame un beso Me lo como en serio Lo juro me lo como Y esos gritos hijo Por cierto Esas luces de colores que se ven Es el este de ruido del niño ¿Cómo se llama? Las luces estas de dormir Que no le duermen Le alteran yo creo Pero bueno Que por cierto Se ve súper bonita Ya os lo he enseñado En algún vídeo Pero es que Es como amor total ¿A que sí? Me encanta Pues que resulta Que como aquí mi hijo El hiperactivo No se quiere dormir He pensado Ahí va Que yo quería contarles algo Que vi ayer Pero como siempre Digo a ver ¿Cómo lo hago? Si es que tengo la memoria Donde Cristo perdió los clavos Es que resulta Que gracias a mi maridín Tontino teta Pero es que voy a decir Algo bueno de ti Amor eres un borde Feo Bueno pues que gracias a mi maridín Puedo hablar con el móvil en la mano No me lo puedo creer Si, si, si Tengo el móvil aquí Y os estoy hablando ahí Pues como os dije en el vídeo anterior He ido a dos sesiones con la psicóloga Y una de las cosas que Me preocupa Y no quiero preocuparme en exceso A ver yo os O sea yo creo Yo lo que veo desde fuera No es que sea una madre para nada Súper protectora ¿Vale? Pero sí que me preocupa Hacerlo bien Y me preocupa que van Se sienta seguro Y quiero que sea O sea quiero Que sea una persona Que se forje No sé Desde la seguridad Estoy convencida De que cuando Alguien deja a un niño llorando Porque sí Obvio que el niño Dejara de llorar En algún momento Porque entiende Que no vas a acudir A rescatarle Digamos Entonces creo que Que esa necesidad De seguridad Cuando te está llamando Y está llorando Porque necesita dormir contigo Porque quiere tu abrazo Porque quiere estar contigo Eso se tiene que quedar ahí De alguna manera Y de verdad Creo que Que Evan es la mayor obra de arte Que vamos a poder hacer En este mundo Vaya Y que mejor legado Para este mundo Que dejar a una persona segura Y que aporte a estas sociedades Cosas positivas Entonces pues A veces a lo mejor Me preocupo demasiado Por saber si Hacerlo bien Pues eso Yo ya os digo Que yo encantada Todos los comentarios Que me decís Pues mochila ergonómica Y yo ahí va Si es verdad Porque no me he dado cuenta Pues no se le puede dar miel A un niño menor De un año Que yo decía Anda ya que tontería Pues sí No se puede O sea Hay cien mil cosas Que es imposible Que lleguemos a todas Eso lo tengo claro Pero pues eso Me preocupa Quiero ser buena madre Quiero que Que Evan lo note Quiero que se sienta seguro Y quiero ser súper cariñosa Y que él lo sea Y aprenda a serlo Para que no sea un rancio Como su padre Cariño Mi chico Mi bolichillo Mi bolichillo La psicóloga me dijo Que porque me preocupaba tanto Y hice una lista De lo que consideraba Que era ser mala madre Y lo que consideraba Que era ser buena madre Y me dice Vale y ahora ¿Tú cuál eres? ¿La buena madre o la mala madre? Y yo Vale pues si me has convencido Soy la buena madre Vale Y una de las cosas De las que me habló Fue Evan es que siempre Quiere estar conmigo Siempre quiero estar conmigo Y no quiero estar separado De mí Vale Y a mí me preocupa No es que me preocupe Porque quiero que sea Un chico independiente Por eso me atrevo A hacer BLV con él Y eso Porque no quiero Cortarle las alas Ni quiero cohibirle Al contrario Cuando veo que intenta Gatear y se cae de boca No voy corriendo De Ay mi niño Que se cae Y se parte los dientes Pues sé que Que me tocará ver Como se parte el labio Y me va a dar un algo Pero quiero que él solito No quiero meterle miedo ¿Vale? Quiero dejarle libertad Pero si mi hijo Me necesita y llora Y quiere estar conmigo Y quiere que le abrace Y no quiere ir con nadie más Que sea conmigo Pues estará conmigo Yo le animaré Como pueda Para que vaya con los demás Pero La vida es así De complicada Si mi hijo Quiere estar conmigo Quiere estar conmigo Entonces Me habló De Los tipos de apegos emocionales Los diferentes tipos de apegos emocionales Que hay El apego es el vínculo emocional y afectivo Que desarrolla un bebé Hacia sus padres O cuidadores principales Y es el responsable De proporcionar seguridad emocional A los niños Durante toda su vida Tipos de apego Apego es seguro Un bebé que se siente aceptado Entendido y recogido En su alegría Pero también en su miedo En su dolor Y en su preocupación Es un bebé que sabe Que sus necesidades físicas Y emocionales Están cubiertas Es un bebé Al que se le ha transmitido De forma correcta La incondicionalidad Del amor materno Que sabe Que para su madre Es la prioridad Y que no hay Nada más importante Es un bebé Que se le atreve Que se atreve A explorar el entorno Que se siente seguro Mientras su madre Está cerca Pero que se ha angustiado Cuando ésta se aleja Un bebé Que se calma Y tranquiliza En cuanto su madre Le coge Porque es su persona De referencia Vale Después de leer esto Creo que estoy haciendo Un buen trabajo Creo que soy ese Apego seguro Para mi hijo Y no puedo sentirme Más orgullosa Yo os lo comparto Porque sé Pues hablo con muchas Que los niños No paran de llorar Que solo queden Con nosotras Vale Creo que eso significa Que estamos haciendo Un buen trabajo Porque el niño Porque el niño se siente seguro Con nosotras O sea que Nos anotamos un punto Y continuamos Con nuestro Coalita pegado Encima tú del día Dejo el enlace A la página Donde leí de la información Porque me parece Súper Interesante Y además Podréis ver Los diferentes tipos De apego que hay Y ver Pues en qué Nos estamos equivocando En qué lo estamos Haciendo mejor Lo peor Y creo que con Dris Tengo un No sé Un apego incondicional Dris ¿Qué haces chico? Nos estás esperando Para que te saquemos ¿A que sí? ¿Dónde está Dris hijo? ¿Dónde está Dris mi amor? ¿Dónde está Dris? ¿Dónde está Dris? ¡Hala! Y antes de irme a dormir Tengo impresos ahí Fotos para los saludos Perdonadme Porque es que Os prometo Que en el próximo vídeo Pego fotos nuevas Y os saludo Porque es que Estoy deseando Pero No sé No quiero decir Que no puedo Que no me da el tiempo Porque Lo que crees Creas Pero de verdad O sea Estoy intentando fluir ¿Vale? No intentando No porque las cosas No se intentan Se hacen Pero estoy fluyendo ¿Vale? Y nada Que hasta aquí El vídeo de hoy Que antes de irme a dormir Eso Os quiero dar las gracias De verdad De corazón A todas Y cada una De las personas Que me escribís Por mensaje Por comentarios Eh Diciéndome Que me apoyáis Que me veis Que me apreciáis Que tenéis ganas Cuando hay vídeo No sabéis No sé La gratificación La cosa Que me da por dentro Que es como Que fuerte ¿No? Que lo que hago Me encanta Y encima Le sirve a alguien ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Así que Pues llena De emoción No por la Porque a mi marido Me da mucha emoción Pero de verdad Ya no hay emoción Por todos vuestros comentarios Os mando un beso Fuerte 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 Darle a like Que nunca O sea Os lo digo pocas veces Pero sabéis Que si le dais a like Como que Youtube Recomienda más Tus vídeos ¿No? Así que Hay un apoyito Un apoyo Un apoyo Que tenemos que ver La luz Que un besito Muy fuerte Te como ¿Verdad hijo? Te como Mi vida Me lo como De verdad Tengo unas ganas De cogerle Y apachucharle ¿A que si mi amor? Que un besito Muy fuerte Que os quiero un montón Os lo juro En serio Gracias Y a ser felices Todos ¿Quién es el niño Más gordísimo Más bonito De mi vida? Que no se chupa Eso Caca Caca Y buenas noches Mi papá Despierta Hombre Que te duermes Oh mi amor Yo amo Que te duermen 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 Gracias.